El precio mínimo mínimo en estas propiedades les va a dar un precio base Como por ejemplo esta que así como está mínimo como son comerciales son unos 150 mínimo por venida Por venida mínimo Que son si usted viene cada 8 días son 600 Si viene cada 15 días usted puede hacer un movimiento aquí que por ejemplo usted puede decir no pues te voy a cobrar 400 Le voy a subir al aire porque tengo calor y si no me oyen porque tomo solo los precios y no quiero que sepan Jajaja acabo todos los precios Pero si usted va a irnos viendo como ella Lo que yo siempre les digo por ejemplo en este caso Google My Business Porque por ahí nos encontraron Las compañías normalmente siempre nos hablan por ahí o por la página de internet Pero normalmente cuando llegan este Se van ellos, vamos poniendo que llegan a Google My Business ellos Entonces decirle mis amigos, aquí lo que hacemos es cortar este pedacito Una cosa cortando Ahorita le voy a dar yo aquí, ella era esta, es del vecino Pero cuando pasan las personas aquí Pum 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 pum, entonces golpean Más si están gorditos y cachetones como yo Entonces le voy a dar Pero este es el pedazo de corte Aquel es la misma dimensión que este Porque básicamente no es un pedazo de inicio Pero esto es todo lo que tiene esta propiedad Este caminito para allá Vamos a cortar las flores, todo Porque ya tenemos las dos veces que no podamos Entonces estamos a podar Uy, no hay por el calor Pero es todo lo que hacemos Normalmente yo vengo a darle A lo que sería Y pues ya quedó limpio, sin interés No quiero tomarla allá en frente Porque se puede molestar allá adentro No se sabe que aquí no ha confiado Con más con otras propiedades Porque fíjense que son No me acuerdo si eran 247 O 57 Más bien eran 47 Supongamos que eran las 250 Son las 39 Saquen la cuenta, 20 minutos Hola mis amigos Bienvenidos sean a un nuevo video Esperando se encuentren muy bien Desde que nos estén viendo Ya se la saben Pues seguimos esta serie de videos Más que nada tratando de enseñarlos A cobrar las propiedades Y el tipo de propiedades Que hay en este negocio Este, o más que nada Como les puedo explicar Las que, a las que yo Poco a poco he ido entrando Digo poco a poco Porque pues no son Al 100% comerciales Ni son al 100% residenciales Ya, ya se emisión Pero cuando entra uno Ya les dije En los últimos dos videos Tres videos Cuando uno entra Normalmente siempre lo hace Por lo residencial En este video Les voy a mostrar Más que nada Este Como les puedo explicar Ah Las propiedades Que son comerciales Pero Que hay Pues diferentes tipos Así O usted va a preguntar Y cuáles son Esas comerciales Que son diferentes tipos Más que nada Los novatos Los pros Ya saben Ellos ya saben Miren Como ahorita aquí Donde estamos Es una propiedad Que Se Como les puedo explicar Se cataloga Comercial No porque tenga comercio Ni nada En ese tipo de cosas Porque Es un edificio De apartamento Se puede decir Que este es uno De los tantos edificios Que tenemos Pero voy a tomar Como referencia Este Porque es una propiedad Que más que nada Pues es promedio O sea No está ni muy grande Ni muy pequeña Está Está intermedio Así Aquí usted Va más o menos A aprender Lo que yo le voy a decir En este tipo De propiedades Normalmente Como les puedo explicar Se puede decir Que se hace lo mismo O sea Trimear Podar Este Darwira Y Darbloa Obviamente Junta a sus Basuras Lo que si Diferencia Bastante En este tipo De propiedades Y más que nada De esto De lo que son Las propiedades Comerciales Pero con apartamentos Este Es El área De parqueaderos O sea O Por ejemplo Hay apartamentos Que por ejemplo Como aquí Hay garajes Entonces los carros Están adentro Como ahorita No sé Si vieron que pasó La barredora Y las personas Guardan sus carros Acá Y otros Parquean Como esa señora Va a ganar Parqueadero Aquí si es normal Ya la puerta Pues ya no la dejó abierta Que es lo que Normalmente siempre hacemos Ahorita les voy a enseñar Yo la propiedad Un recorrido así Nada más Porque los Por parqueaderos No tanto El edificio Y ese Para que ustedes Se den una idea Con las dimensiones Porque Con este tipo De propiedades Que son de los Apartamentos También hay Como por ejemplo Aquí es una unidad Y es esta Otra unidad Pero es de la Se puede decir El mismo número Que es No les puedo decir El número Ya les iba a decir Pero es que Es el mismo número Pero hay Unidades de apartamentos Que creo que tengo Un video ya bien viejito Que esa Son como Como les puedo explicar Donde la muestro Pero son Cuatro Edificios Pero son cuatro dueños Distinto Aquí no Aquí es una sola dueña Es una persona Que también a la par de esto Este día Voy a hacer un video Hablando de las propiedades Que están en las privadas Así como me metí yo Y ese tipo de cosas Pero en este video Yo les quiero mostrar eso De este tipo de propiedades Porque Como les vuelvo a repetir Voy a agarrar como referencia Esta Y voy a agarrar como referencia Un parqueadero promedio Para mostrárselos Lógicamente Pues tenemos más Ya saben Ya hay videos Vayan a ver Por ejemplo Hay un parqueadero Que está bien grandísimo Voy a agarrar como referencia Ese también Se puede decir Esa compañía Que es la nueva Que agarramos Porque está La famosísima De 7-Eleven Porque está Pues hay varias Pues son parqueaderos Lógicamente Les vuelvo a repetir Quizás por eso Quizás por eso Muchas personas Piensan Que Como el poquito tiempo Que tenemos nosotros Pues a veces A uno le está echando mentiras Que no es cierto Que uno tiene las propiedades Que eso Yo por eso Yo trato de hacer un video Para poder Este Más que nada Comprobarle Que uno les está diciendo La verdad Y que Usted está confiando En una persona En este canal Que hace el trabajo Dice que yo no estoy Montado en la troca Y usted no ve Si de veras trabajo O no trabajo O usted no ve Si No sé si de verdad Yo soy el patrón O no soy el patrón Porque usted no sabe Ya les dije De hocico Uno puede hablar Y decir muchas cosas Yo puedo pararme aquí En la propiedad Pero es muy diferente Como ahorita mi esposa Ya va a empezar a trabajar A que yo le ande mostrando adentro Y usted va a decir Pues ni modo Que como Si Pero en estos videos Básicamente se trata De enseñarle la propiedad Para que usted vaya Relacionándose con eso Mientras usted llega Al punto este Porque usted ya va a tener La idea Que es lo que quiero que entienda Y en esta propiedad No sé si se acuerdan Que fue donde Tomamos el árbol Que Que era peligroso El tronco Que por cierto Todavía está ahí Si Porque así fue el trato Dijimos Es que va a estar bien pesado Y al momento De llevarlo Te va a cobrar más Dijo No Dejenlos ahí Hasta que estén Milionitos Y cuando tengan En un viaje Se lo llevan Y por cierto Que lo dejamos Más o menos Así grande El tronco Y ahí está Aquí Tiene dos pedacitos De corte Uno aquí Otro aquí Que básicamente Se podría decir Que es lo de Pues una yarda Delantera Y una yarda trasera Y más que nada Las dimensiones Como una yarda regular De lo que sería En Lomis Aquí estamos En la ciudad De Articia California O Artesia No sé Cómo se pronuncia Pues creo que es Articia Entonces Eso es lo único Que tiene de más trabajo Eso es lo que les quiero mostrar Esa propiedad Y tiene unos arbustos Que son pequeños Que unos ahorita Les vamos a dar Y otros Pues vamos a dejar Porque vamos administrando Ya saben el trabajo Y en los costados Básicamente Nada más Es un camino Y tiene plantas Y también Uno las poda Aquí en el centro Les vamos ya Nada más Es el puro Se podría decir Dragway Para que se metan A los parqueaderos Porque si se fijan Cada apartamento Tiene su garage Y donde está La troca blanca Esa Nada más Es un corredor Que es donde dice El video Si se acuerdan De la grava Básicamente Se forma como una T Rodeando los edificios Es todo Pero igual Ahorita que me meto A trabajar Como que ande con la guira Porque voy a dar guira Voy a enseñarles Les voy a dar un recorrido ¿Por qué se dice Que son comerciales? Porque normalmente Estas propiedades Pues se gana dinero Por eso les decía Al principio No es tanto que tenga No sé Como un shopping center Que tenga sus Pues Locales Más que nada Para la renta Aquí no Aquí los apartamentos Entregan una Una renta Constante y sonante Yo cuando recién Estaba empezando Y seguía algunos Este Como se puede explicar Youtuberos Muchos hablaban De que se cobraba Por apartamento No sé si usted Es Jupro O no sé Dejemos un comentario Usted como las cobra Nosotros básicamente Seguimos montados En lo mismo En lo que sería Este El trabajo Que vamos a hacer Porque en esta propiedad Ahorita Son las 10.22 Pero aquí Hay una cosa Que les voy a decir Esta propiedad Está relacionada Directamente Con las propiedades Que les voy a mostrar En otro video Que viene siendo En una privada Y les quiero explicar También un poquito Del trabajo Que se hace En las privadas Porque a mi Ya me tocó Una vez Con algo pequeño Yo no tengo privadas De los camellones Hacer ese tipo De cosas Eso es lo que yo Estoy buscando Para dar el siguiente paso Porque aquí Yo ya estoy posicionado O sea Yo ya estoy trabajando Para compañías Como las que administra Esta propiedad Que también Este administra Las propiedades De la privada O sea La dueña De esta propiedad Vive en la privada Para que me entienda No sé quién es Pero vive ahí Y esta misma compañía Tiene propiedades En Long Beach En la ciudad De Bellflower Y así Entonces No sé si usted Me ha escuchado Alguna vez En los videos Que yo les digo Que cuando ustedes Empiezan a tener Ya contacto Con alguna propiedad O si de suerte Usted lo contacta A una propiedad O una persona Que tenga propiedades Así administradas Por una compañía Si lo contacta El dueño Usted trata De hacer Buen trabajo Porque de repente La administración De la propiedad Va a venir Aunque usted Este entrando Por el dueño Y va a decir ¿Sabes qué? Este general trabaja bien Y lo ponen a ellos Porque ellos Le mandan el pago A usted Usted Luego lo voy a decir En otro video El proceso De cómo se hace esto O sea Cuando usted contacta Al dueño Y luego el dueño Le dice Usted tienes que mandar Todos los papeles A la compañía Usted no se los manda Al dueño Es bien curioso Yo incluso A los Invoice O los Bills Normalmente Siempre mando dos Uno al dueño Y uno a la compañía Hay compañías Que esto que les acabo de decir No les gusta Pero yo soy Bien derecho O sea A mí no me gusta Robar a nadie Porque en estas compañías Se puede prestar Por ejemplo A que yo diga No pues no hay nadie El esprinco está quebrado 20 Muchos cariños Si lo hacen Y que son los Pro que se enojan Son bien ratas Se enojan Porque yo estoy diciendo Cómo se mueve el negocio Y son los que vienen Y me dicen Capulina Pero si se presta Oh Pues del arbusto Julano 30 40 Oh Es quizá esto 40 50 Así Porque dueños Me lo han dicho a mí Oye Al día que yo soy bien pro Yo no creo que ando por la rama Yo me voy Y me hago amigo De los dueños De las propiedades Porque sé que ellos tienen más Como esta persona Tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 Casas conmigo Incluyendo esta grande Así como La de ella La personal Donde yo Este trabajo Que a lo mejor ahí tomo Que no está grande la propiedad Pero también se cobra bien Porque está en una privada Que eso es lo que les quiero explicar En el otro video Pero Ahorita les voy a dar el recorrido Y usted se va a ir basando Pero no es mucho Incluso me falta Esprayar atrás Porque Alguien me dio un consejo Que esprayara Este Vinagre Cuando va ya con la guira Yo no me lo voy así Con la guira por encimita Y ya con el calor Ahorita se empiezan a marxitar Los wheels Y no de repente Es una esprayada Pero Pues tengo que avisar Que es otro video También que voy a hacer Hay mucho material Alrededor de esto Pero cuando usted hace El negocio Cuando usted se dedica Realmente a lo que Pues se trata el canal Que es el skipping Porque si usted no se dedica A eso Y usted nomás tiene una casita Dos casitas Y usted está queriendo enseñar A los demás Que les va a enseñar Eso es lo que les va a enseñar Porque pues no sabe nada Y son los que se enojan Porque yo les digo Pero yo estoy en el negocio Y yo estoy a la par El que ustedes quieran Lo único que yo tengo Les vuelvo a repetir Que yo todavía No he tenido Una privada grande O sea Como la que les voy a mostrar En el otro video Pónganse trucha en ese video Pero yo estoy a punto Ya fuimos a dar Les vuelvo a repetir Un estimado una vez A una de San Pedro Pero yo me metí por arriba Con el precio Porque ya saben Que yo soy bien pro Yo para perder el tiempo En este negocio Yo ya no estoy No Yo no puedo andar Que a prueba y error Yo ya sé más o menos Cuánto tarda Cuántas personas voy a ocupar Pero al final Ya voy a regresar a mitad Porque luego se enojan los pros Porque los enseño yo a todos Usted Échale ganas Que Dios los bendiga Pero Este Pónganse bien trucha Con lo que yo les estoy diciendo Que ya saben Que yo soy bien pro Para platicar Y de repente Me salgo del tema Y me entro Y ando así Por eso se enojan Todos los indígenas Pero miren Aquí les vuelvo a repetir Si usted quiere aprender bien Y quieren que yo los chingue Como el de la universidad Y toda esa gente Háblenme por teléfono Y yo les voy a cobrar Porque yo Si yo les hubiera tomado La palabra a muchos Un ejemplo es al amigo Jorge Que una vez me dijo Yo le pago Yo le puedo decir a él Páguenme mil dólares Dos millones de que me los paga No tengo necesidad de eso Por eso les estoy mostrando Hasta las propiedades A raíz de todos los videos Que se han venido últimamente De que no es cierto De que puras mentiras No son mentiras Indígenas Aquí están las propiedades Ahorita Lógicamente este video Lo voy a grabar En dos días diferentes Porque vamos a ir A los parqueaderos Que nada más Les voy a enseñar uno Para muestra un botón Y ya hay videos Aquí vayan Busquen porque yo No estoy para presumir Yo las propiedades Que yo tengo Yo les quiero enseñar A usted Así Porque si yo les muestro Todas las propiedades Que yo hago Y lo que me pagan Si así me tienen envidia Ya te quedan Amigo Cristian Imagínense Vayanse a pensar Lo que yo les estoy diciendo Pero es que este negocio Mientras usted se vaya Poniendo bien trucha Y haga lo que yo Le estoy diciendo Usted no necesita Pagar su dinero Ni regalárselo A ningún indígena Usted en lugar De ese dinero Que va a pagar A otro indígena Compre su herramienta buena Nomás no Que no es steel Comprase la herramienta Que necesita Para trabajar Y venga a ver Y venga a ver estos videos No es tanto Para que me paguen Porque ya saben Que no Youtube no paga mucho Pero si usted Quiere darme las gracias Les voy a enseñar aquí Porque me estaba diciendo Mi amigo No es que hiciera el nombre Que es muy pro también Pero aquí Hay un botoncito Conquiren No sé si se fijan aquí Que dice Gracias Denle click ahí Y mándenme mi propina Para comerme un chocomil Pero pues no lo hacen Vienen y me critican Y no hacen nada Ustedes están como Como un indígena Una vez que estábamos Praticando Le dijo Los católicos Que en la iglesia ¿Qué? ¿Qué trae? Le dice yo No dijo Allá nomás te quitan el dinero ¿Cuál dinero indígena? Si tú ni tienes Así lo dijo No dijo Pero yo cuando voy ¿Qué das? ¿Qué das? Aquello es la cartera Un puñonón de billete Usted Tu pinche dólar Ya cállate No estés hablando las religiones Ya, ya, ya Si no te gusta hablar No vayas Ya Se acabó el problema Ustedes están iguales Hablan y hablan Pero no me dan nada Nada Por eso no me pueden Criticar Ustedes no tienen permiso De criticarme Yo aquí les voy a hacer un video Pero si ustedes me dan Me dan billetes Para yo aguantarlo Ya me voy a callar Ya no voy a decirles nada Pero páguenme Para yo poderlo soportar La estupidez que dicen Menos los malos Que no saben Y no tienen nada Porque esa es la verdad Por eso les duele Y los que tienen Les duele Que yo les esté diciendo A los novatos Todo esto Porque esta es la clave Del éxito De un negocio De jardinería Este tipo de propiedades Así usted va a andar Navegando Como en el video Que se publicó El día de hoy A la fecha Que estoy grabando Este video Donde anda el señor Aquel viejito Agata Por eso yo aquí Estoy un rato aquí Hablando Y bla 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 Rápido hago la propiedad Villetuco Y se queda para mí Para mi esposa Ya nadie se lo lleva El baby Ando haciendo un inclinar Va a poner una línea De sprinkles Ahorita Y billetuco Este negocio así es ¿Les da coraje a usted Que me está viendo Que es pro? ¿A que me está viendo? Sí Porque es envidioso Yo no Yo le estoy diciendo a todos Y usted anda Que hay que no hablas inglés ¿Para qué quiere un inglés Cuando es bien trucha? Uno A pura mendiga seña Pero usted es bien vergonzoso Nunca va a hacer nada No se crea Ahorita va porque los enojanos Pero ya me voy Porque es muy difícil Voy a darle Guira Y ahorita les voy a enseñar Ahí Vamos Entonces Siren mis amigos Aquí lo que hacemos Es cortar este pedacito Están las cosas cortando Ahorita le voy a dar Yo aquí Ella era esta Es del vecino Pero cuando pongan Las personas aquí Pum 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 Volpean Más si están gorditos Y cachetones Como yo Entonces Le voy a dar Pero este es el pedazo Al corte Aquel Es la misma dimensión Que este Porque básicamente No es un edificio Pero Ustedes van a seguir Acá de esto ¿Qué? Esto es todo Lo que tiene Esta propiedad Este caminito Para allá Vamos a cortar Las flores Todo Porque ya tenemos Dos veces Que no podamos Entonces Estamos a podar Uy Esto no hay Por el calor Pero Esto es todo Lo que hacemos Aquí Los edificios Están grandes Esta la troca Pero Entonces Todo lo que les voy a enseñar Aquí Ustedes ven Que está un poco seco Les voy a decir ¿Por qué? Porque nosotros No tenemos nada que ver Con el sistema de riego El plomero Es el que se encarga De eso Incluso Si se queda un esprinco O algo Nosotros tenemos Que pasarle la orden A la compañía Que se queda un esprinco ¡Gracias! 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 Como ahorita podamos, se puede decir, nada más le damos una pequeña podadilla, con mi esposa levantando la basura, ya nos falta este pedazo, y aquí termino yo de soplar, ¿se fijaron? y aquí termino yo de soplar, entonces, entrego la basura así, aquí la alejo, y aquí hacemos la última pila, y ¡vamos! todo lo que hacemos, pues aquí ya es todo, aquel lado ya podamos, además que no le puedo grabar, porque ambos con la, con la blog así, necesito traerme mi GoPro, para ponerme aquí el teléfono, para ponerme aquí la GoPro, tengo también una arnet, para ponerme el teléfono, para ver cuando venimos a hacer eso, ¡ahora pues! Bueno, entonces mis amigos, pues ya terminamos, viene mi esposa, ya, cuando llega ya terminamos, porque ya nos vamos, entonces, son las 11.21, miren, de la mañana del 13 de agosto de 2024, eh, lo que les quiero explicar ya, para terminar aquí en esta propiedad e irnos, ya vieron, hicimos básicamente, les habíamos dicho que eran 49, vamos a ponerle que veas una hora, cerrado, fíjense, una hora, pero aquí volvemos a lo mismo, una hora mi esposa y una hora yo, porque el trabajo que hace mi esposa yo tendría que hacerlo, pero mi esposa, ella es muy pro, no para, ya vieron, también, este, hay que decirlo, yo soy muy pro para podar, ¿verdad?, de volada, para dar bloa, ya vieron aquí, ustedes se preguntarán, ¿por qué le hago a las puertas así?, no estando para tomarse el polvo, porque si yo, la bloa, cuando me arrimo a la puerta, bueno, eso va a estar en el canal del yardero pro, está haciendo calor, no más que no quiero subir al aire, este, si yo, clavo mucho la, la bloa para abajo, se va a meter la basura en los garajes, nunca ha habido una queja a mi, en las propiedades que tengo, porque yo soy muy pro para bloa, nunca, nunca, ni en las casas, ni en nada, que por ese día, y he visto por ahí youtubers que, soplan y toda la basura la viento para el garaje, en lugar de sopar para la calle, para dentro del garaje de las casas, en esta, pues ya ven como me la traigo, yo soy muy pro, les decía el precio, mínimo mínimo en estas propiedades, les va a dar un precio base, como por ejemplo esta, que así como está, mínimo, este, como son comerciales, unos 150, mínimo, por venida, por venida, mínimo, que son, si usted viene cada 8 días, son 600, si viene cada 15 días, usted puede hacer un movimiento, aquí, que por ejemplo usted, pues si no, pues te voy a cobrar 400, le voy a subir al aire, porque tengo calor, y si no me oyen, porque como son los precios, y no quiero que sepan, jajaja, como todos los pros, pero, si usted, vamos poniendo como ella, por ejemplo, aquí de esta dueña, que yo tengo más propiedades, le doy un precio, que se llama un combo, pues mejor, eso es lo que usted debe enseñarse, eso es lo que muchos pros, ya no le dicen, lo creen, que yo lo que yo le estoy diciendo, por eso usted ve, que tienen mucho trabajo, pero depende de cuanto cobras, a trabajo, hasta sin que me paguen, a mi me dan, jajaja, pero no, el chiste es que te paguen, y usted le queda con billetuco, porque ya les dije, muchos jardineros, cobran bien barato, aquí si, porque aquí es donde, yo más me muevo, pero, yo les voy a decir una cosa, no sé si se acuerdan, que hay un video, donde yo fui a dar un estimado, por eso los quemo, estos indican a los pros, porque, se acuerdan que les digo, hice un video, donde fui, a dar un estimado, con una persona, que incluso me dijo, yo no, este trabajo no es para ti, porque, yo estoy buscando una persona, que sea jardinera, que no tenga licencia, que no tenga aseguranza, que no tenga nada, para que me pueda cubrir 40 dólares, por hacer un edificio de apartamento, que sea jardín, no construirlo, muchos no reconocen esto, que yo le estoy diciendo, mi amigo el que me habló, el que les, si yo le dejo todo lo que él dice, les mienta la madre a muchos, pero, él, reconoce, si no es que yo todavía no tengo la seguridad, no tengo nada, y así me metí, muchos que andan libres, que hacen, que hacen edificios, y yo, aquí les voy a decir otra cosa, hablando de este tipo de propiedades, de las de, que son de apartamentos, y ese tipo de cosas, que ya son comerciales, hay documentos, que si usted no sabe, que yo tengo uno, pero está en inglés, lastimosamente, este, voy a tratar de traducirlos, y si no, voy a poner el baby, más que nada, para que lo lea, porque yo no soy un micro para leer inglés, yo no más tengo el 30, jajaja, si no lo voy a traducir, para que usted lo entienda, más que nada, que usted lo firma, y con eso, la compañía, se deslinda, de cualquier responsabilidad, si usted, o usted más que nada, lo hace responsable, de que si usted quebra, o le quebra un vidrio a un carro, como por ejemplo, esos carros que están ahí, si yo ando dando, voy a ir, y la piedra le pega el vidrio, y yo lo tengo que pagar, y para eso, las compañías esas requieren, aseguranza de la habilidad, todo lo que, el mobiliario que está ahí, lo que usted quebra, lo que dañe, ellos hacen el, como en el carro, usted, él tiene sus datos, el certificado, sale el nombre de ellos, mete usted, mete la compañía, el reclamo, y a ellos le dan su vietuco, igual que acá, pues si me entendió o no, pero voy a hacer videos, específicamente, que eso es lo que yo quiero, que se hablen los en vivo, indígena, que si tengo comezón en la cola, porque ahorita le estoy mostrando, las propiedades que verdaderamente, a mí me dan dinero, ya vieron en qué, escalas estoy yo trabajando, que ahorita voy a, empezar el video de, las privadas, si usted tiene una, una casa en una privada, no piense que usted es el único, yo tengo mil, adentro de una privada, el problema es que yo, el canal no es para mostrárselo a usted, es para enseñarlo, y ahorita le voy a enseñar, qué es lo que yo quiero llegar a hacer, o, qué es lo que se hace en la privada, porque a lo mejor van a ir trabajando, unos inígenas ahí, que esa es la fase que sigue, en mi negocio, para yo hacer, pero yo parqueadero, yo tengo, de shopping center, yo tengo, edificios, tengo bastante, de apartamentos, entre grandes, pequeños, que son más las propiedades comerciales, que las residenciales, ya da, en ese momento, pero yo quiero llegar, a no tocar nada de residencial, y ahí es cuando yo les voy a decir, yo estoy posicionado, en puro comercial, pero mientras yo tenga una sola casa, significa que no, porque no es cierto, yo le estaré echando mentira a usted, yo puedo decirle, no, y nomás mostrarle estas propiedades, no, yo nomás hago esto, y yo soy bien pro, entonces, aquí voy a cerrar esta parte, lo que les decía, es que yo les podría mostrar, esas propiedades grandes, y yo, ay, yo soy bien pro, pero no se trata de eso, se trata de enseñarlo a usted, de que usted que está ya, peleándose por las residenciales, y los pro, que vienen a presudir, yo hago 50, yo hago 100, no, no, yo hago 1000, pero de estas, poca tarea, estas son las que dejan el billeto, eso es lo que le recomiendo, al amigo que viene al lado, que agarre, no se si el ya tenga, por ejemplo, como los bancos, eso se los, como la Walmart, como el amigo, este, Héctor, del canal, de Adelio Chispudo, va a ser su canal, el canal de Adelio Chispudo, el digo que el Arrocho, Taco Bell, pero pues ya no he visto más información, yo lo que tengo, yo les muestro, a mi no me da vergüenza, ni pena, y a mi me vale que eso, que usted venga y me las quite, ya tomo, sigo buscando más, yo tengo una arma, de mi lado, que algo que ustedes no saben hacer, y es el internet, quédense con esa, ya para irme de esta parte, porque, ahorita con el problema de tecnología, vamos a avanzar, y pues miren mis amigos, ya llegamos aquí, a la propiedad, este, allá del baby, dando huida, nosotros nada más le hacemos, de donde está, empieza esa bodega, hacia acá, y donde está la ven blanca, donde se alcance a ver ahí, ahorita como les voy a dar por fuera, y básicamente, es todo alrededor aquí, y, limpiarle como, lo que sean las camas, aquí es puro, como se puede explicar, puro DJ, y ya, a la parte donde está, el fence aquel que se ve, lógicamente, pero no, lógicamente, pues ahí, de aquí, y de aquí, a donde está el muchacho parado, diré, de aquí, hasta la esquina, que es donde vimos al amigo, este, Olague, me gusta el Olague, pero esto es lo que hacemos, nada más, esta es una propiedad, se puede decir, promedio, que se, se dice que es comercial, o sea que, el pago es comercial, porque si usted lo, cambia, o lo quiere, cómo se puede explicar, transfería, lo que es un mantenimiento, de casa, o regular, básicamente, se puede decir, que es poquito más, porque aquí son las, plantas desérticas, en sí, les voy a decir, bien claramente, el parqueadero, pues está limpio, no es un parqueadero, comercial, que tiene locales, se puede decir, que ya ven, que a los clientes, dejan basura, ese tipo de cosas, al final, aquí lo que se trata, nada más, es de limpiar, se puede decir, las plantas, pero como puede ver, pues son de, desértica, como les dije, pero como pueden ver, pues son desérticas, entonces, a nosotros llegamos, exactamente, dice que para allá está, feo, ustedes dirán, por qué no, haces para allá, porque al final de cuentas, así nos hicieron, entonces, que es lo que les digo, nada más, quieren pagar esa parte, realmente, el trabajo más grande, que hay aquí, es soplar, y aquí, por hacer este trabajo, el bebé, cuando agarró esta propiedad, la señora le había dicho, que nada más, quería que limpiara, esta parte, así, o sea, que quitaron los wigs, pero nada más, los puros planteros, todo esto, que usted va viendo aquí, eso es lo que él, evaluó cuando vino, dos cincuenta, sin soplar allá abajo, a mí se acuerdan, que hay un video de eso, que iba a ser dos cincuenta, y él iba a venir quincenalmente, aquí, lo que hicimos el cambio, fue, que cuando yo vine, ahí donde anda mi esposa, ahí trabajando, con esos arbolitos, yo le di guira, y le soplé, que era una cosa, que no había incluido, pero a mí, como vi basura, dije nada, pues voy a soplar, la señora nos habló, y dio un trato nuevo, entonces hicimos el cambio, a lo que sería, 400 dólares, pero, vamos a venir una vez por semana, que básicamente, la basura que juntamos, nada más es esa, yo le doy una soplada, así rápido, porque, pues no sé, me gusta perder el tiempo, pero, ahorita que llegamos, miren, yo creo que llevamos unos, no sé, pues de que empecé a grabar el video, le he prendido la guira, el video lleva tres minutos, este, ahorita vamos a ver, a checar, cuánto es que, vamos a durar, en el mantenimiento, para que ustedes, se den un color, más o menos, son las 2.47, entonces, vamos a ver, cuánto duramos, más que nada, soplando, entonces, vámonos pues, y pues ya miren, nosotros, llegamos hasta aquí, de aquí, para allá, pero, si se fijan, cómo está deseo, que la señora nos dijo, que a ver, cuando nos habla, para ser inclinada, y probar todo esto, que es aparte, entonces, nosotros, no más, limpiamos esta área, por aquí, se anda acabando el baby, miren, son las, 3.09, creo que, ahorita que empecé, eran 2.47, básicamente, eso es lo que hicimos, en esta propiedad, les digo, aquí, el trabajo, se puede ser más grande que hay, para soplar el, el parqueadero, pero, pues ya saben, que yo soy muy propa soplar, no, no, que así es, la verdad, jajaja, que creas, entonces, esto es lo que hacemos, les digo, lo más grande, cuida de mi esposa, aquí hecha la basura, agarra aquí, aquí mi esposa, es muy, muy detallista, agarra aquí, o sea, aquí mi esposa, es muy detallista, para llevarme la bolsa, y, Marco Antonio, jajaja, 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 es lo bueno de este bote, miren, que, como tiene los 5 gatón, se puede, miren, y, únicamente, para sentar, y, pues, ya quedó limpio, no quiero tomarla, allá en frente, porque se puede molestar, allá adentro, hay que andar con cuidado con más otras propiedades, porque, fíjense que son, eran, no me acuerdo si eran 2.47, o 57, más bien eran 47, supongamos que eran las, 2.50, son las 3.9, saquen la cuenta, 20 minutos, lo que nos tomaría hacer la propiedad, allá en la, en una casa, más que nada, pero ya acabamos, jajaja, y aquí ahorita les voy a platicar, cómo está el rollo, me andaba, se me andaba saltando el chupón, no sé, de tanta fuerza que hice, jajaja, lo que les iba a mostrar ahorita, que ando buscando, para ver el reloj, ya tengo un ratito hablando, pero son las 3.14, de la tarde, cuando empezamos a trabajar, eran como las 2.47, 2.47 para las 3.14 bebé, 2.40 que? 2.47 a las 3.14, cuanta es? media hora? 15, si media hora, no, son como 26 minutos, supongamos, pero, ahorita veníamos caminando, pero supongamos que son, media hora, vaya, esa es la diferencia, entre una, propiedad comercial, como esta, que casi no tiene tanto trabajo, y una casa, no sé si me entendí o no, porque en la casa, normalmente, no sé si fijaron que, en la, que es de más bajo perfil, la propiedad, eh, que fue el primer video, que subimos de esto, hablando de las propiedades, que es donde les digo, que la puerta de entrada, para, la mayoría de los jardineros, pues son esas propiedades, que son las propiedades chiquitas, o las que pagan menos, si se fijaron ahí, nosotros cobramos 65, creo, si, 65 dólares, y este, nosotros vamos, dos veces, por, este, mes, o sea, quincenalmente, aquí, venimos cuatro veces, o sea, se puede decir, que es semanal, pero esta propiedad, está pagando ahorita, 400 dólares, ¿sabe bebé? si, si, porque él entró, el bebé entró, cobrando 250, porque nada más, la ley era, o la regla que tenía el bebé, era que nosotros, íbamos a hacer, la parte de enfrente, las jardineritas, donde yo les di el recorrido, esto, lo que iba a hacer el bebé, iba a venir cada 15 días, ah, si, entonces, cuando, les vuelvo a repetir, que yo un día vine, y que el bebé me decía, que es de lo que yo le digo, que a veces, hay clientes, que son buena onda, y se fijan lo que usted hace, si, que si se fijan, yo sé que va a venir alguien, y va a decir, estás cobrando bien barato, como siempre, pero yo le estoy diciendo la verdad, yo le podría decir aquí, y sostenerme, yo estoy cobrando mil dólares, por esa propiedad, pero es totalmente mentira, no es cierto, estoy cobrando yo 400 dólares, y les voy a explicar la razón, y la circunstancia, por qué sucedió eso, porque, como ya les dije, el bebé entró cobrando 250, que fue el estimado real, que se dio el bebé, porque él dijo, no, por rápido lo vamos a hacer, porque más que nada, estamos también, se puede decir, tomando el tiempo, que vamos a hacer, porque, si viene una persona aquí, porque si viene una persona aquí, sola a trabajar, si le va a tomar tiempo, y más, si es muy papanaca, para soplar, ahorita soplé yo todo, el bebé, en lo que el bebé, se venía soplando, por este lado, lo mañoso, que soy yo ahí, es que saqué toda la basura, y luego la aventé a la jardinera, y de adentro, saqué todo lo que sería, puinumo, que le llamo uno de los pimnos, y todo ese rollo, la basura, la saqué, si, el bebé, pero usted tiene que ser diez mañosos, para trabajar, por eso es la, razón, que a veces dura poquito tiempo, con nosotros, que dice el bebé, fueron dos, 26, vamos a ponerle que dijimos, media hora, entonces, cuando yo vine, la segunda, o tercera, si fue la segunda vez, o la tercera, la segunda, la segunda vez, vine yo, y ahí donde les enseñé, al principio, que están los arbolitos, donde mi esposa andaba primero, juntando, porque, por ejemplo, yo tengo una manera, de trabajar, que yo visualizo el trabajo, antes de hacerlo, le digo, mira sabes que, le dije a mi esposa, vete allá, empieza a juntar todo, y yo me voy a venir con la bloda, mientras que el bebé, se va por el otro lado, pero el bebé, se fue por el otro lado, y él ya venía, básicamente a mi ritmo, juntándolo, por eso, avanzamos bastante, si usted no sabe cómo va a pasar eso, lo que yo le quiero explicar, es, que cuando yo vine, en esa parte que andaba mi esposa, este, había unos width grandes, porque nosotros, no soplamos el parquedero, verdad que no baby, el trato nomás, era así como les dije, que nada más la pura jardinera, yo, como yo soy muy pro, para trabajar, y como el amigo delfino, palomino, saludo, amigo delfino, yo dije, pues se ve feo, o sea, en mi mente dije, no, si se ve feo, porque va a decir, fíjense lo que yo pensé, va a decir la persona, que tiene la otra huérgada, o las personas de enfrente, si de repente, les gusta el trabajo que hacemos, pero van a decir, pero son bien cuachalotes, aunque ellos no sepan, como se mueve el trabajo, o como se mueve el trato, yo fíjense lo que yo pensé, tratando de buscar a otra persona, que de repente nos vea, y diga, eso es un buen trabajo, que es lo que normalmente se busca, con los trabajos de recomendación, a ver si me está entendiendo o no, que yo también lo hago, ese es un ejemplo bien claro, yo me metí con la guira, y dije, pues que trabajo es darle, no necesariamente tengo que soplar, pero cuando ya vi yo la basura, dije, voy a soplar, si, me agarre soplando, la señora, noto la diferencia, y dijo, hicieron un buen trabajo, y más que nada, don José es muy pro, le va a dar coraje, pero yo le estoy diciendo la verdad, no es que yo me la estoy dando, de que soy muy chingón, el bebé, es testigo de eso, de lo que yo le estoy diciendo, porque el contacto de ese cliente, quien lo tiene bebé, el bebé, el bebé, yo no, yo no conozco a la señora, por eso les voy a explicar, la manera que a veces suceden las cosas, de cómo agarran ustedes las propiedades, resulta de que el bebé, recibió un mensaje de ella, y le dijo, ah hicieron muy buen trabajo, pero lastimadamente, fuimos mi esposa y yo, entonces, este, pero fue por eso, porque yo me aventuré, a lo desconocido, y ya le voy a dar, y la señora, le mandó un mensaje al bebé, que te dijo la señora bebé, el mensaje, que habíamos hecho más trabajo, precio, para que te oiga, que habíamos hecho más trabajo, de lo que habíamos hablado, o sea, y que ella, y que ella nos quería pagar más, por hacer más, porque es una persona, que se puede decir, hasta cierto punto, igual que yo, es este, como se dice, muy legal, no, honesta, si, iba a decir honorable, pero no, o si, no se, por la palabra, o si honorable, honesta, pero te sabes que es todo eso, la señora, porque la señora, hubiera podido haber dicho, que pendejo, jajaja, porque hay clientes así, usted que me está viendo, no me dejará mentir, de lo que yo le estoy diciendo, esa señora no es así, no se, por donde llegó, pero creo que llegó, por internet, esa señora, te contacto, por google map, por google map, que aquí entra, entra otro, otro tema, de lo que hemos estado hablando, últimamente, que la internet, tiene mucho que ver, en las propiedades, que nosotros agarramos, pero aquí hay una cosa, antes de brincar, ese tema, les voy a acabar del otro, porque ya ven, que yo me brinqué, lo que les quería decir ahí, que por eso, es que nosotros, estamos cobrando 400 dólares, o sea, 100 dólares por venida, básicamente, 30 minutos, a la compañía esa, les cuesta 100 dólares, bien, hasta ahí, ustedes calculen, más o menos, puede ser, que yo esté cobrando barato, o puede ser, que esté cobrando caro, o no sé, para su área, porque les vuelvo a repetir, siempre va a venir el pro, que va a decir, pero ya saben, que a mí no me importa, porque yo les quiero hablar, con la verdad, porque si usted, viene a quitar esa propiedad, y usted, cobra 600, no se la van a dar, no sé si me entendió el ejemplo, piensa lo que yo le estoy diciendo, no se la van a dar, yo puedo ser un youtuber, que le puedo decir a usted, me va para aquí, para cerrar el video, porque el B tiene que estar a las 4, ahí en la casa, ahorita lo voy a dejar, y vamos a entender a nosotros, porque yo puedo ser un youtuber, decirle bien exagerado, para quedar bien con usted, ah, yo cobro 700, 800, 1000, 2000, hay propiedades que si tenemos así, pero esta no es, de esa, usted, yo la quiero, es una promedio, porque usted se puede, mover sobre ese precio, así como la vio, usted puede decir, no, pues yo puedo cobrar 500, don José cobro 400, yo puedo cobrar 500, o igual, don José cobro 400, yo puedo cobrar 300, dependiendo de como se sienta, pero esa es la verdad, lo que yo le estoy dando a entender, que yo nunca le voy a echar mentira, con las propiedades, porque, porque yo quiero que usted entre al negocio, porque si yo quisiera, estarle jugando la boca a usted, como los otros indígenas han dicho, que yo puras mentiras, que nosotros aquí echamos puras mentiras, y eso, yo le doy precios bien alto, si usted viene, y se da puro tope en piedra, ahora, como fue que la agarramos, la agarramos, ya les dije, por Google My Business, le llamaron al, al contacto del bebé, porque el bebé traía el número de la compañía, ahorita, o más que nada, el que está en la red, y hagan de cuenta que, pues él respondió, el vino, lo curioso que se me ha hecho, de esta compañía, y que al bebé, no sé si ha notado o no, que han notado diferente, de esta compañía, del retrato bebé, con la señora, o sea, como, con las otras propiedades, que hemos agarrado comerciales, pero que has notado tú aquí, que no ha pasado, a ver si eres observador, que no, por favor, pues, no se ha atrasado el pago, no nos ha dicho nada, nada, aparte de eso, no se anda, en contacto con la señora, y más vamos, eso es normal, pero, lo que aquí ha hecho, que no ha pasado, que ella nos ha pedido, que ella nos ha pedido, el certificado de la, aseguranza, ni la forma W9, es que no, nada, ya el señor, es un trato que fue, lírico, o sea, nomás de bla bla, así, hay muchos, que trabajamos, esta línea, y muchos, son de los pros, que aquí vienen, así que, está escuchando, porque si tú no tienes, una licencia, si tú no tienes, una seguranza, como las agarran, y esta, por eso quise agarrar, de ejemplo, esta propiedad, porque en la de Seven Eleven, entregamos la seguranza, en el aeropuerto, entregamos la seguranza, todas las que tenemos, los edificios de apartamentos, entregamos la seguranza, en las propiedades, en las casas de la privada, que no sé si ya vieron ese video, o no, les entregamos la seguranza, pero esta es una, que nunca nos ha requerido eso, ni siquiera la forma W9, que es la que normalmente, se le piden a usted, para los impuestos, no, esta es la prueba viviente, de que usted, sin tener ese tipo de documentos, usted puede entrar a trabajar, no sea huevoncillo, el problema es, que usted tiene que tener, lo que yo siempre les digo, por ejemplo, en este caso, Google My Business, porque por ahí, no se encontraron, las compañías, normalmente, siempre nos hablan por ahí, o por la página de internet, pero normalmente, cuando llegan, este, se van ellos, vamos por ejemplo, que llegan a Google My Business, ellos, ven lo que tenemos ahí, luego ya abajo, dice, página de internet, ellos se van a la página de internet, que por cierto, a lo mejor, hoy o mañana, vamos a dar una nueva renovación, al sitio, va a haber más fotos, de trabajos nuevos, que hemos hecho, de muchas cosas, tengo mucho que no lo muevo, pero, al final, lo que yo le quiero entender, que si usted no tiene, ese tipo de cosas, va a ser más difícil, que usted entrar a lo comercial, por eso, el día de hoy, al día a las 7, el día miércoles, que está grabando este video, voy a hablar de ese tema, voy a ver, no les voy a explicar, porque ya cuando ustedes, estén viendo este video, ya pasó, pero así es, eso es lo que nos pagan, así es, lo que yo les estoy diciendo, que es como nosotros, hemos entrado a este tipo de propiedades, pero así fue como nos dio, que también, que llegamos a cobrar los 400, porque no empezamos a cobrar los 400, yo estoy viendo esto con ustedes, el bebé lo tiró así, 250, y dije, no pues está bien, pues que, yo les voy a explicar, el estimado, que yo no voy a hacer lo que da mal, le tampoco voy a decir, no pues no, ya lo hizo así, así, Pau, como dijo el bebé, nunca ha dejado de llegar, tanto, 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 entonces, quédense con esa, hasta aquí cierro este video, ya vieron que nos agarramos dicharachando, muchas cosas, ya vieron la propiedad, ya los apartamentos, voy a tomar como referencia esa, porque también es algo promedio, pero, pues hay más, pequeñas, este, más grandes, más pequeñas, medianas, así, pero esas son las dos, que yo les puedo mostrar como referencia, nada más, quédense con esa, nos vemos al próximo video, no se les olviden de suscribirse al canal, de El Yardero Pro, dejarnos un comentario aquí en el pasito, suscríbanse al canal, déjenos su duda, o pregunta, o comentario, nos vemos al próximo video, y hasta la vista. ¡Gracias!